Música Norma Monserrat Bustamante Laferte Nació el 2 de mayo de 1983 en Viña del Mar También conocida como Mon Laferte Es una cantante y compositora chilena actualmente radicada en México A muy temprana edad comenzó a desarrollar su gusto por la música y el canto A los 13 años entró a estudiar música al Conservatorio de Viña del Mar Poco tiempo después comenzó a tocar varias de Valparaíso Y consiguió ser reconocida a nivel nacional Gracias a un programa en Chile donde participó durante algún tiempo considerable Para el 2012 decidió comenzar una carrera musical totalmente distinta a la que había formado en Chile Y decidió quedarse a vivir en la Ciudad de México Que tomó como su segundo hogar, eligiéndolo así para crear su propio proyecto musical con canciones de su autoría Las cuales han sido todo un éxito en nuestro país Su música melancólica, su voz particular desgarradora y sus presentaciones cargadas de energía y potencia La han colocado actualmente como una de las artistas más virales en las plataformas digitales Así como ha logrado conseguir un gran número de seguidores Y de este modo se ha ganado el respeto y el oje de personas marcadas del gramio musical nacional Una muestra de la gran cantidad de seguidores obtenidos Fue su presentación en el festival Vive Latino en el año 2015 Donde reunió a cientos de fans mexicanos y extranjeros Quienes se encargaron de llenar la carpa intolerante Logrando hacer de este show todo un éxito Bon Laferte tiene la habilidad de reunir los más bonitos boleros Juntar ritmos de reggae, matices llenos de folk Así como un toque de rock sin despegarse de sus raíces latinoamericanas Algunos de sus éxitos más destacados son Soy, Orgasmo para dos, Flor de Amapola, Vuelve por favor Tormento, Amor completo, Si tú me quisieras, Tu falta de querer Además ha colaborado con artistas destacados como Natalia Laforcade, Julieta Venegas, Carla Morrison, Los Tres, José Luis Rodríguez, El Puma, Café Tacuba, Juanes, entre otros El sábado 25 de febrero se presentó por primera vez en su carrera En la edición de 2017 del Festival Internacional de la Canción del Viña del Mar Como una de las grandes estrellas invitadas En donde se le otorgó los mayores calardones del certamen La gaveta de plata y de oro Ante más de 15 mil personas El primero de abril de 2017 Se presentó en el festival más grande del norte de México El Festival Pal Norte En el escenario principal Tecata Original En la actualidad La cantante está de gira aún presentando su álbum anterior Aunque se espera que incluya en su repertorio Sus nuevas producciones Como lo son Amarrame Yo te aquí Para sus futuras presentaciones Mon Lafer Una extranjera hecha en México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!